Y ahora nos metemos con el cine español, una película que se llama El Reino de la Corrupción. Esta película es de Rodrigo Sorogoyen y está protagonizado por Antonio de la Torre, que lo vimos buenísimo. Excelente actor. Está muy bien en esta película. Lo vimos hace poquito también en La Noche de los 12 Años. Lo recordamos también por la balada triste de Trompeta, también una interpretación potente. Y te cuento que El Reino de la Corrupción, que es el nombre con el cual se estrena acá, en realidad se llama El Reino, ganó 7 premios Goyas, incluyendo Mejor Director, Guión y Actor, y tuvo 13 nominaciones y viene representando a España a distintos festivales. Es una película realmente muy interesante, con un nervio muy fuerte, que también tiene connotaciones muy locales, pese a ser una película española que se desarrolla dentro de ese ámbito. Manuel, que es el hombre que interpreta de La Torre, es un influyente vice-secretario que tiene todo a favor en su partido, está a punto de dar el salto a la política nacional, de oponerse de otra forma, pero se filtra una pequeña información que lo vincularía con un hecho de corrupción, del cual están ligados todos los del partido. Ahí estamos viendo el trailer de la película. La cuestión es, ahora, el que está expuesto es él, ¿qué es lo que hace la gente del partido? ¿Le suelta la mano? ¿Lo va a dejar? ¿Qué es lo que hace él? ¿Va a intentar salvarse? ¿Va a intentar salvarlos a todos? ¿Va a comprometer a otros? Bueno, la cuestión es que se da un thriller político que no para. Ya a los cinco minutos ya tenemos esta situación y a correr. ¿Qué es lo que pasa con la prensa? ¿Qué es lo que pasa con el ambiente familiar? ¿Qué es lo que pasa con la figura del arrepentido, por ejemplo? Que acá tenemos otras también. Pero lo interesante acá no es el hecho de corrupción en sí, que un poco se va a ir diluyendo en la trama, sino la construcción de todo este engranaje de amigos, de enemigos, de favores, de sobresueldos, que se hace muy interesante y uno obviamente se pone a pensar también un poco qué es lo que pasaría acá. Y que hasta dónde llega este hombre, persona, con sus afectos y todo, a poner incluso en riesgo su vida cuando ya tiene un certificado de función política. Me encanta esa expresión. Yo te diría que todo se recicla, Julieta, más en la política. Bueno, hay que ver esta película, me dicen que piensan, es especial el final, no lo voy a contar, pero se van a acordar de mí al final, es especial, muy interesante. Y también, a mí me hacía acordar, ¿se acuerdan de la película, quizás nada que ver, la película El estudiante, de Santiago Mitre, en donde había toda una rosca como de aspiración, donde iba subiendo este personaje y se iba enganchando, y que un favor desca, y que arregló con vos. Bueno, esto es exactamente al revés, la inversa. Sería la caída y qué es lo que pasan con esos favores, con esos padrinazgos, con esos negocios. Más algunas pinceladas muy interesantes y muy pintorescas, digo, como para verlas de afuera, de lo que es el estilo de vida a nivel cotidiano, como a nivel afectivo, como a nivel ámbito y contexto en el cual se desarrolla cierta clase política, bueno, en este caso en España, pero que también es interesante verlas de ese punto de vista. Así que bueno, yo se las recomiendo. Se estrena en poquitas salas, pero yo creo que vale la pena buscarlas. Se llama El reino de la corrupción.